Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. De esta Junta de Accionistas exigimos al Consejo de Administración que la aplicación del sistema alimentario de consumo tenga carácter universal para todos los afectados y que puedan acudir a este sistema extrajudicial todos en iguales condiciones. El rescate de Bankia se ha hecho otro de los grupos europeos de los que les permitimos todos los españoles. Pero no contentos con esto, Bankia y el FRO, con sabiendo que los pequeños ahorradores atrapados por las preferentes no querían acciones sino recuperar sus ahorros, les impuso quitas de más del 40%, les convirtió contra su voluntad de accionistas y sus acciones han perdido otro 30% de valor. A pesar de dicho rescate, los salvadores de Bankia, el señor Guido Bezari, su Consejo de Administración y el FRO han generado unas nuevas pérdidas de 18.306 millones de euros. Y para acompañar esta gestión ejecutada de hundimiento en pérdidas a Bankia y dictar directamente el 40% de sus ahorros a los preferentistas estafados, al parecer va a contribuir a resolver el problema de crédito en España con una banca pública. Lo harán poniendo los casos de las mujeres, ¿no? ¿No sería más lógico que empezase por retirar las casos de la suerte de las empresas que aprisionan a sus clientes? ¿De qué sirve la intervención del FRO que los motos de rescate consideran que con banca pública, si su comportamiento es más abusivo que la de la banca privada? Y por lo último, ya para acompañar mi intervención, quería decirle a todos ustedes de la Administración de Bankia que si querían comenzar por los principios, con su gran campaña en la que gastaría miles de millones de euros, que se saldría junto a más de otra vez, devolver el dinero a toda esta gente, porque vemos que el objetivo de esta campaña no se han sido hoy. Pero ya, ¡bambi ! 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 Siguiente palabra, belongingadas, cabecuelo, caritas. ¡bambi ! ¡bambi !